Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft. Soy Greg Tran y estamos en la opinión sobre el comunicado que hace un par de días nos comentó Mojang. Mucha gente de vosotros seguramente estaría esperando a saber mi opinión al respecto sobre este tema porque, como sabéis, soy un youtuber en este caso, llamadlo como queráis, creador de contenido, soy también una persona al fin y al cabo, que no me callo lo que pienso. Soy muy directo y siempre que pienso algo sobre, en este caso, Minecraft y demás, me gusta decir las cosas buenas y las cosas malas que hay. No me guardo nada y no soy una persona conformista que todo lo que haga Mojang lo alabaremos hasta el final y bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo lo he comentado muchas veces que el tema de que añada nuevas criaturas, nuevos bloques en el juego, que también hagan las nuevas montañas y todo esto a mí me gusta. ¿Pero qué pasa? Que Mojang nos dijo que cada verano iba a sacar una nueva actualización. Por ejemplo, 1.15, 1.16, 1.17, etc, etc, etc. Pero, básicamente, lo que ha pasado, para la gente que no lo sepa, es que nos han comentado que no va a poder ser este año de esta manera. Sino que van a hacer, ahora en verano aquí, en occidente, van a implementar la primera parte de la 1.17 y luego en diciembre, que sería en invierno, meterán la segunda parte. La primera va a componerse, en este caso, de criaturas, mobs, bloques, plantas, etc. Y luego, en diciembre, que es la segunda parte, tendremos la generación de cuevas, la arqueología y todo lo demás. Todo esto, según ellos, ha ocurrido porque, pues con el tema del COVID y todos estos confinamientos y demás, no quieren poner en peligro a sus trabajadores, no quieren hacer que también tengan, que trabajen horas extra, no quieren tal, no quieren hacer esto... Vamos, un vídeo de 6 minutos con pretextos y excusas de que, básicamente, pues eso, que no pueden hacerlo porque quieren pensar en los trabajadores, en la compañía, en que las cosas se hagan bien y demás. Así que, una vez dicho esto, que ya estéis todos en contexto, quiero daros mi opinión personal sobre este tema. Yo lo que opino es que, a día de hoy, y esto yo lo he dicho muchas veces y en este vídeo se ha reflejado para la gente que decía que no, no puede ser que en Mojang trabajen, es un decir, ¿vale? 20 personas. No puede ser. Una compañía billonaria a quien le pese, no puede ser que esté compuesta por 20 trabajadores. Porque ya tienen un equipo para Nintendo Switch, para el desarrollo de ahí, otro equipo para Android, otro equipo para Bedrock, otro equipo para Java, no sé qué, no sé cuándo, si encima trabajan 5 gatos. Lo primero que tiene que hacer la compañía es quitarse ya de la mente el trabajar 10 amiguitos en la empresa de toda la vida haciendo el juego, cuando ya tiene un cierto nivel y repercusión tan grande. Yo entiendo que haya gente que defienda esto y que diga, es que si trabajan otras personas, la esencia se va a perder. ¿No es así? Si los jefes o la gente que está actualmente ahora en el proyecto supervisa lo que hacen los demás y los guían en lo que tienen que hacer, las cosas pueden ir muy rápido. Si Minecraft tuviese un equipo, lo voy a decir así, competente en cuanto a número de trabajadores, esto no ocurriría. ¿Qué ocurre? Que han visto ahora los cuernos al toro y han dicho, uff, madre mía, no nos da tiempo. Es que ahora tal, no sé qué, es que no podemos hacer frente a esto. Ya han hecho este comunicado, afirmando otras cosas que yo he dicho previamente. Esto nadie lo puede defender. Oye, Rake, es que Minecraft es un juego gratuito, que tú lo pagas una vez, son veintitantos dólares, y luego ya las actualizaciones son gratuitas, ¿qué más quieres? Oye, si tú piensas así, yo estoy a favor de que hagan actualizaciones de pago. Si hace falta que recluten más gente, aunque no les hace falta, ya lo digo yo. Está comprado por Microsoft y es una empresa billonaria, no me jodáis gente, de verdad. ¿A quién le queréis engañar con esos argumentos? ¿Qué ocurre también con todo esto? Sencillo. Estamos utilizando un motor de Java. Java. Un juego de Java en el año 2021. Un sistema de programación absurdo, obsoleto, mal hecho, problemas de rendimiento a cal y canto. Y todavía Minecraft sigue haciéndose en Java. ¿Qué pasa? Que ha metido la altura y luego también la altura negativa y ya, vamos, o sea, el juego ha explotado. Como decía, errores en mapas cargados antiguamente, no te he dejado cargar ninguno. Luego también los problemas que habrían en servidores, partidas de la gente. Es normal que lo puedan hacer frente a eso. Por cantidad de trabajadores, como os decía antes varias veces, y por el lenguaje de programación que es totalmente obsoleto. Además, también pensad esto. Tampoco está haciendo nada Mojang y no va a hacer casi nada. Porque todo lo que se enseñó ya en la Minecraft antigua, en la anterior, todo eso ya estaba hecho. No han implementado casi nada nuevo. Las texturas a los ores, gracias. Pero ya está. Todo lo demás ya se ha enseñado antes. ¿Qué está ahora haciendo Mojang nuevo? Yo creo que nada. Y a mí, sinceramente, me parece bastante mal que haya ocurrido esto. Porque toda la gente ahora esperábamos en verano jugar bastante a Minecraft, hacer esto, hacer lo otro, y vas a tener, pues, una cosa que lo digo yo así tal cual, modificando un texture pack y plugins lo puedo hacer perfectamente. En mi servidor, en este caso. Y yo eso lo hago en unos minutos y Mojang se tira meses. Y la gente lo alaba. Si yo, que no soy nadie, y no sé programar en Java, puedo hacerlo, ¿a ellos qué? No les cuesta nada. No están haciendo prácticamente nada la empresa. ¿Y qué pasa? Que al final, pues, todo el mundo pagamos por esto. Así que, es lo que hay. La anterior snapshot, que no he hecho la review, que ya la haré, gente. No os preocupéis, me pondré al día. Básicamente, lo que hacía era recular en cuanto a contenido. Y lo hemos tenido aquí ahora. Una snapshot que quite contenido. ¿Eso cuándo se ha visto? A ver si hay algún bug y demás. Vale, no, 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 que lo quiten. Pero que quiten, básicamente, la mitad del contenido, porque sí, es lo que hay. Así que, bueno, os he dado mi opinión, qué es lo que yo pienso. Así que, nada, ya me diréis vosotros, tomando los comentarios qué es lo que pensáis sobre todos estos temas, ¿vale? Así que, nada, gente. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós.